Y muy bien, sean bienvenidos a la primera edición de Soul of Sparda. Si se preguntan de qué tratará esto, fácilmente les explicaré. Como yo tengo el juego Mugen, me he instalado un montón de personajes y pensé, ¿por qué no ponerlos a pelear para el entretenimiento de ustedes? Y eso fue lo que hice. Elegí los 32 mejores personajes que tenía en mi lista de Mugen y los pondré a pelear uno contra uno. Si quieren saber quiénes eran los personajes, nada más vean el video anterior a este, que era Soul of Sparda Personajes, aquí mismo en la descripción del video, les pondré los nombres de todos los personajes que saldrán en esta serie, en esta pequeña serie de peleas de Soul of Sparda. Aquí todos probarán quién es el mejor, pero solo uno de ellos. tendrán el honor de llamarse el alma de Sparda. En fin, si quieren saber... Si quieren saber quiénes serán los contendientes que se enfrentarán contra quién, o sea, cómo serán las batallas, en la descripción del video, aparte de poner los nombres, pondré quién se enfrentará contra quién en el mismo orden que haré los videos. Y ahí, al final, siempre que siempre, pondré al ganador. Pero no en este mismo video, no diré en la descripción del video quién ganó, porque les tengo una propuesta. Quiero que en los comentarios, antes de que empiece la pelea, me pongan quién creen ustedes que va a ganar. ¿Y quiénes van a pelear hoy? Fácil. La primera será Ruby Heard. Ustedes la conocerán como una pirata del juego de... No me acuerdo si era Capcom o King of Fighters. Ahí ustedes díganme de qué juego es Ruby Heard. Pero en fin, les diré algo sobre ella. Ella es muy poderosa. Cada vez que cierta un ataque, es bastante fuerte. Tiene la capacidad de quitar una vida moderada, pero lo suficiente como para poder ganar a cualquier enemigo. O casi cualquiera. Sus ataques especiales bastan tanto de su tripulación como de ella misma. Al ser una pirata, es normal que saque anclas, cañones, pistolas o rayos del suelo. Bueno, ok, eso casi no. Pero es bastante poderosa, rápida, pero no muy certera. Por otro lado, tenemos a Blair Dami. Ella tiene la capacidad de usar sus combates de artes marciales mixtas. No son muy poderosos los ataques que tiene, pero son muy certeros. Y cada vez que agarra el enemigo, tiene la capacidad de sacar un poder impresionante, pero no muy letal. ¿A qué me refiero con eso? Que no hace mucho daño. Bien, ahora las reglas son simples. El primero que gane dos batallas de tres, o sea, dos de tres caídas, será nombrado ganador y pasará a la siguiente línea. ¿Dónde se efectuará la pelea? Al ser los primeros combates, los 32 personajes empezarán desde un nivel más bajo. Los niveles serán nombrados a consta de cómo vayan ganando. Las primeras peleas se efectuarán aquí donde estoy, en Kino Fighter Streets. Como verán, ahí estará saliendo en pantalla el nivel Kino Fighter Streets. El siguiente nivel, cuando ya solo falte la mitad de los personajes, lo diré cuando todos avancen. Por ahora, todos estarán en la calle, empezando desde cero, y luego avanzaremos a más nivel. Muy bien, en los comentarios antes de que empiece la pelea, recuerden poner su ganador o su perdedor. Recuerden que es hacer trampa, si ven la pelea y luego eligen a su ganador. No, antes de que empiece la pelea, quiero que elijan a su ganador. ¿Quién creen que va a ganar? Blayda mío, Rubiher, todas las posibilidades recaen en una sola. Muy bien, que empiece la pelea en tres, dos, uno. ¿Quién creen que va a ganar? ¡Susper! ¡Mirage combo kick! ¡Susper! ¡Mirage combo kick! No te vean 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 ¡Para! ¡Mirage Kampo K! ¡Para! ¡Aquileta, bueno! Ah, no te vean ¡Vamos! ¡Mirage Convo Kick! ¡Sus! ¡Kick! ¡Ya! ¡Mirage Convo Kick! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!